Chacarena Corazón y sentimiento que en mi alma se han cobijado Sos alegre y nostalgiosa de la luna enamorada Mi dolor de viento norte Debes sentir es cajada Cómo no cantarte Sos una alegría Fuego con chamisas que en tibias el alma mía Yo le cuento al dios lejano Que mi tierra entristecido Le devuelva el sentimiento del soco y julio argentino Tiene miel la chacarera Con lo más lejos que ha sido Tiene el brillo del lucero Tiene un misterio escondido Regadita de rocío Y fresco cuando amanece Diense grita y sanitrosa Dentro del pecho me crece Cómo no cantarte Sos una alegría Fuego con chamisas que en tibias el alma mía Diense grita y sanitrosa Diense grita y sanitrosa Diense grita y sanitrosa